La reforma fiscal dos mil catorce La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza ligeramente La proveeduría maquiladora La concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental Continúa siendo el talón de actores mexicanos Las leyes antilavado Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis Para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son solonegocios Mi nombre es Manuel García Y este martes 21 de julio Otra vez con el calor encima El verano encima Y con Luis Enrique Que ahora sí nos acompaña Que ahora sí Es que sabes que sí Te extrañamos La semana pasada Hasta eso Claro, claro Siempre tiene que haber una voz Mesurada y cuerda Tal vez sea por eso Fíjate Tal vez sea por eso No, pero no No dije nada en contra de Obrador Ahora me contuve Para que veas Pero bueno Oye Luis Tenemos hoy Unos invitados Importantes Y además Yo creo que Más importantes Por la temporada Que está haciendo Ya nos había visitado Habíamos tenido la fortuna De Nos acompañar A José María Fernández Pero ahora Lo volvemos a invitar Porque Realmente Por dos razones José María Te voy a decir la verdad Antes de presentar La primera es que El tema Que desarrollamos la vez pasada Se nos hizo muy interesante Porque realmente Sí se abordó De una manera muy técnica Y obviamente Muy coherente De todo lo que nos decían Y segundo Porque ahora Cobró mayor relevancia Y nos referimos Precisamente A la nueva ruta troncal Entonces queremos presentar A José María Fernández Por favor Preséntalo Luis Bueno José María Fernández Es el secretario Técnico De fideicomiso Del transporte Sustestable En este caso De Ciudad Juárez Y él Pues bien Lo invitamos Y él Afortunadamente Aceptó Muchas gracias José María Gracias Aceptó Pero Para platicarnos De este tema Que de suyo Bueno Es importante Creo que Es muy trascendente El proyecto Del que vamos a hablar Pero también Ha sido polémico Estos últimos días Seguramente Hay Hay varias aristas Ahí Que vamos a estar Nosotros Tratando Con José María Pero lo más Importante De todo Es que Esta es De las veces Que vamos a tener A alguien Muy técnico Siempre es Bueno tener A gente Que está Muy preparada Y conoce Bien Los ámbitos De desarrollo De sus propias áreas Es algo Es algo Que tengo que decir Así que En los diferentes Ordenes del gobierno No pasa mucho No es tan No muy seguido No es tan habitual Entonces Qué bueno José María Muchas gracias Por Por Estar con nosotros No al contrario Muchas gracias Al programa Por la invitación A ti Luis A ti Emanuel Con mucho gusto Cuando hemos sido requeridos Ya saben que estamos A la orden Quisiera comentar también Que está En línea El arquitecto Salvador Barragán Que es el Delegado local De la CEDUE De desarrollo urbano Ah perfecto Perfecto Entonces ya son Dos personas Que yo conozco Bien a Salvador Y Muchas gracias Salvador Por estar con nosotros También es Una persona Muy preparada Conoce bien El ámbito Obviamente Del desarrollo urbano Y en este caso Vamos a hablar Sobre transporte Muchas gracias Por la Por la invitación Buenas tardes A todos Buenas tardes Emanuel Buenas tardes Luis Enrique José María Gracias Estamos a la A la orden Gracias Qué bueno Por aceptar Oye A ver José María La última vez Que De que hablamos Yo creo que fue unos meses atrás ¿No Luis? ¿Te acuerdas? Yo creo que han sido Unos meses muy agitados ¿No? Muy Que nos comentabas Te digo que Que nos queda claro Que todo esto Del IBEBUS No es una improvisación Porque desde aquellos tiempos Nos estabas contando Cómo se estaba desarrollando Y en qué etapa estaba Todavía no era algo Muy Pues digamos Que no había cobrado Tanta relevancia En la ciudad Porque todavía No estaba ya Por realizarse ¿No? Era un proyecto Este Que todavía había Ya se habían presentado Todos los Se había hecho La presentación oficial Del proyecto Pero no estaba En cierne No estaba ya Lo que ahora vemos Que ya es prácticamente El inicio de obra ¿No? Sí es Miren Sí básicamente En aquella ocasión Platicamos De lo que en aquel entonces Era Que estaba en proyecto De elaboración de proyectos De asignación De talleres De lo que era Ya llegar Hasta el nivel De proyecto ejecutivo Quisiera remarcar Que esto no es un proyecto Esto de la ruta Troncal Uno O inclusive La ruta Troncal Dos ¿Verdad? Que ahorita es la que está En proceso de obra No es una cuestión Que nos hayamos sacado De la manga De unos meses O unos años Para acá El arquitecto Parragán Y un servidor Fuimos funcionarios Del Instituto Municipal De Investigación Y Planeación Fuimos fundadores Inclusive Este Me tocó Laborar Desde 1993 93 92 A finales 92 Y quisiera Nosotros actualizar Que desde esa época En la actualización Del plan director Del noventa y tantos Y las siguientes Actualizaciones Ya se contemplaba Un sistema Troncal Alimentador Para la ciudad ¿Sí? Estamos hablando De hace más de 20 años De hecho Ciudad Juárez Dentro de sus esquemas De planeación urbana Fue pionero En esto De las rutas Troncales De las rutas BRT Y ya estaba Plasmado Dentro de De su plan Rector ¿Verdad? Y quisiera hacer También mucha felicidad Que es un plan Director Que Pues ha tenido Subsecuentes Actualizaciones ¿Verdad? De acuerdo a la dinámica De la ciudad Y que en todas De estas actualizaciones El sistema De un BRT O de rutas Troncales Alimentadoras Ha sido Plasmado Y ha sido Actualizado Con modificaciones De demanda Algunos otros Detalles De trazos Pero en general El trazo Original De la ruta Troncal 1 y 2 Es como corresponde Desde los 90 Está plasmado En este plan Director Y está ahí Para consulta De cualquier persona ¿Verdad? Quisiera también Comentar que un plan Director Pues ahora sí Es como la biblia Para una ciudad ¿Verdad? Es el documento Rector Desde el punto de vista Técnico legal Que orienta Y da pauta Pues al desarrollo Urbano Y da la pauta En cuestiones Urbanas Para un desarrollo Armónico En todos los aspectos ¿Verdad? Economía urbana Movilidad Transporte Desarrollo urbano Cuestiones de medio ambiente De consecuencia ambiental En fin Es una gama Muy variable Vivienda Obviamente Entonces todo esto Está plasmado De con mucho tiempo ¿Verdad? Es decir Estos proyectos Porque ya hay una Ruta troncal La primera Y este nuevo proyecto Son parte Vamos a decir De un planteamiento De más largo plazo Y que de hecho Está incluso antes Vamos Es previo A Por decir así A una administración Gubernamental Actual Sino Tiene varios años Cocinándose ¿Eso es? Así es O sea No es Algo que Una ocurrencia De la actual administración Sino es algo Que se viene Preparando Desde el punto de vista Y sustento técnico Desde los noventas ¿Verdad? Que quisiéramos Que desde esa época Se hubiera podido Implementar ¿Verdad? Afortunadamente Pues Se implementó En su momento La troncal Uno Con todas Sus asegúnes Y todas Las cuestiones Que se están Haciendo Para mejorarla Y ahorita Pues se está Trabajando En la ruta Troncal Y este es un Proyecto De los tres Órdenes De gobierno Es decir Financiado Por Consensado Por O es un Proyecto Específicamente De algún Órden No Mira Ahí En el caso De la ruta Troncal Dos Es un Es un Recurso Tripartita Donde participa El gobierno Federal El gobierno Estatal Y el gobierno Municipal Inclusive Es un Proyecto Que desde La administración Anterior Se sometió A consideración De las Autoridades Federales Mediante El esquema De lo que Se denomina Un fondo De infraestructura Que tiene Manobras Que se llama Conadín Ese Ese Recurso Desde entonces Se empezó A solicitar A sustentar Con proyectos Y obviamente Ya en esta administración Se le dio El visto bueno Mediante algunos Ajustes que estaban Pendientes Para la ejecución De ese recurso Y de la Obviamente De la obra ¿Verdad? Pero es un Recurso Que tiene Participación Federal Estatal Y Municipal ¿Verdad? En el caso Del gobierno Estatal La aportación Está siendo Dada Por el Fideicomiso De puentes En el caso Del gobierno Local Pues son recursos Propios De la Autoridad Municipal Y en el caso Del gobierno Federal Son recursos Del fondo De Conadín Bien Si me Si me Permeten Si adelante Perdón Salvador Si no Gracias Complementando La Respuesta Los fondos Que se Tienen Para La Segunda Ruta Troncal O Corredor Troncal Tecnológico Son 997.4 Millones De pesos El cual Es Como decía Licenciado Fernández Es una Aportación Del Fideicomiso De puentes Fronterizos Por 250 Millones De pesos Fonadín Aporta 386 Millones De pesos Y el Gobierno Del Estado El Restante 361 Millones De pesos Esa Que se Alinea Entre Los Ordenes De Gobierno Y Que Hemos Estado Viendo En Coordinación Y Comunicación Con El Municipio Al Ser Vías Públicas Las Que Utilizan Para Intervención Pues Es Un Proyecto Muy Importante Para La Ciudad Que Se Revisa Conjuntamente Con Los Entes Técnicos Del Gobierno Municipal Particularmente Con El Instituto Municipal De Investigación Y Planeación Y La Dirección De Obras Públicas La Dirección De Desarrollo Urbano Municipio Quisiera Complementar También En Relación A La Pregunta Anterior Que En Los Planes De Desarrollo Urbano Con La Visión De Largo Plazo Se Ha Estado Precisamente Recalcando La Importancia De Contar Con Un Sistema Tronco Alimentado Para Mejorar La Movilidad En Nuestra Ciudad Y Particularmente Eso Se Plasma Muy Concretamente Con Una Serie De Esquemas Gráficos De Posibilidades De Identificación En La Ciudad En El Plan De Desarrollo Urbano Sostenible 2016 Vigente Tuve La Es El Plan De ¿De quién ? De Plan ¿De quién? Es El Plan De Desarrollo Urbano Sostenible Para El Centro De Población De Ciudad Juárez Elaborado Por el IMIP Y Me Tocó La Fortuna De Participar En Una Segunda Ocasión En el IMIP Recientemente Antes De Empezar A Colaborar Acá En Gobierno del Estado Y Tuve La Oportunidad De Coordinar La El Plan De Desarrollo Urbano Para Juárez Entonces Ahí El Transporte Se Vislumbraba Como Ejes Duradores Estratégicos Muy Importantes No Solo Para Mejorar La Movilidad De La Población Sino También Para Poder Incidir En Una Redensificación Buscar Que Todo Esto Permee Con Incentivos Económicos Para El Impulso De Otros Esquemas De Desarrollo Urbano Usos Mixtos De Varios Pisos Todo Esto Se Plasmó En El Plan Además De Que Se Ligó A La Ley De Ingresos Municipal Y Así Se Ha Estado Aprobando Cada Año Con Esquemas Que Favorecen Estos Esquemas Estos Desarrollos Inmobiliarios Y Con La Posibilidad De Traer Beneficios A Todos Estos Nuevos Desarrollos A Lo Largo De La Ciudad Pero Donde En Particular Pues Se Identificaban Cuáles Eran Los Comedores Municipales Que Mueven A La Mayor Parte De La De La Población Y Con Un Esquema Ya Con Estas Características Como Estamos Platicando Sí Nada más Un momento Nos están Mandando A corte Ya sabes Que es Implacable Ah Sí Perfecto Nos vamos A corte Y ahorita Regresamos Ok Vamos A Ya Ya salimos Ya Ya salimos Del aire Vamos A Este A Platicar Ya Propiamente El proyecto Les parece En estos 15 minutos Y luego También Parece ser Que hay Algunas Adecuaciones A la Ruta Troncal Uno Y como Y luego Posteriormente Haríamos Dos o Tres Preguntas Hay gente Que me ha escrito Ya como Se promovió Y tienen ahí Y hablaríamos Obviamente De la polémica Que se ha Podido generar Y finalmente Hay una cuestión Importante De ver Todas las ventajas Que es un proyecto De este tipo En términos De eficiencia De movilidad Obviamente De costos De transporte Pero también De sostenibilidad Creo que sería Muy importante Que nos dijeran Este Cómo Ven Este Proyecto En ese sentido Y claro Con mucho gusto Muy bien Fíjate Que Yo no esperaba Yo siempre ya Se lo habíamos dicho José María Que Realmente Necesitábamos Unas inversiones En este sentido Pero yo no esperaba Que la ciudadanía Se estuviera organizando Para Para detener Una obra Que por largo Tiempo Se necesitaba Y que Deseamos Miserica Eso hoy No puede ser Cuando dices Hay mucha Desinformación Y luego Por otro lado Hay intereses Muy Muculosos De otras Gentes Que mueven A otras 10 15 Gentes Y Arman Un alboroto Como si fuera Una contraposición De la ciudad O de la ciudadanía En general Lo que es la obra En sí Si ha causado Como cualquier obra ¿Verdad? En comodidad Sí Sí, sí, sí Como todas Pero de todas Es necesaria Es un tiempo ¿Verdad? Pero Pero sí Se ha creado Mucha controversia De que si no se han Permitido Las vueltas izquierdas Que si se va A permitir El tráfico Vehicular Sobre lo Tecnológico Que si Le estamos Quitando Espacios Al vehículo Particular Y dárselo Al vehículo Al transporte Cuando se va A saturar El transporte La tecnología Ya vamos a entrar Nos dicen que En 15 segundos Ahorita para Para preguntarte También de eso Si van a seguir Permitiendo las ruteras En la En la Tecnológica Sí, así es Sí Ok Regresamos Estamos aquí De vuelta En solo negocios Y estábamos Precisamente hablando Con Luis Enrique Y con José María Fernández Y con el arquitecto Barragán Referente A la nueva Ruta Troncal Que tanto Vaivén estuvo Durante Estos últimos meses Y que ya Por fin Se empieza Digamos De concreta En la obra Ya en los Trabajos Y Manuel Hay algo importante Tú comentabas En estos En este receso Que hubo Es importante Hacer notar Que pocas veces Se dan O proyectos De obra Tan importantes De la dimensión Que se está hablando Son prácticamente Mil millones de pesos Y Esto implica Digo que son Pocas veces Explicemente Por la dimensión Del proyecto Pero también La ciudad Necesita Proyectos De este tipo Es decir Inversiones Gigantescas Para ser más Eficiente Más funcional Más competitiva Todo esto Entonces Tanto José María Salvador Nos pueden explicar En qué consiste Este proyecto Qué es la ruta Troncal 2 Cuáles son Las bases Con las que Va a funcionar De qué se trata Bueno Ahorita El detalle Lo puede comentar Más del Anticato Barragán Que ellos Son responsables Del proyecto Pero además Quisiera Hacer énfasis Es que es una obra Como les decía O es un proyecto Que se viene trabajando Desde muchos años atrás Con la finalidad De mejorar La movilidad urbana De nuestra ciudad Si nosotros Seguimos con este patrón De movilidad Donde estamos privilegiando El uso del vehículo Particular ¿Sí? Y toda la inversión Se está yendo O se iba A avialidades Pasos deprimidos Fuentes Intersecciones Que también son necesarias Pero hay que equilibrar Las diferentes modalidades Entonces Una queja muy sentida De la ciudadanía Es el sistema De transporte Urbano De nuestra ciudad ¿Verdad? Hay que mejorarlo ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a mejorarlo? No solamente es cambiando Sustituyendo camiones viejos Por nuevos Sino es hacer Todo un rellenacionamiento De la operación De hacerla más eficiente Esto consiste En crear Dos rutas Vertebradoras De la ciudad Que es La ruta troncal 1 Que actualmente funciona Y la ruta troncal 2 Que es la que está En proceso de construcción A la hora que Estas dos rutas Estén operando A su vez De ahí Se van a desprender Una serie de rutas Que le llamamos Otros pretroncales O alimentadoras O auxiliares Que van a ser Dar el servicio Complementario A otras zonas De la ciudad A otros barrios Con un esquema De transfer De un solo costo ¿Sí? O sea Tiene una serie De ventajas También económicas Para el transporte Y al final de cuentas Lo que queremos Es que la ciudad Sea más funcional En temas En el tema De movilidad Y que usemos Menos el transporte Particular El vehículo particular Y que podamos Subirnos A un camión De calidad Y que nos Lleve en tiempo En forma Y de manera segura A los destinos Que usualmente Tenemos diariamente Como puede ser La escuela El trabajo O otras actividades ¿Verdad? Esto en grandes rasgos Es lo que es Es un sistema Troncada alimentado ¿Verdad? Ahora Ya el detalle De la obra De la troncada Dos Bueno Si quisiera comentar Y comentar El arquitecto Barragán Los alcances Y detalles más Adelante Salvador Pues Principalmente La clasificación Del proyecto Es que No tenemos Un sistema De movilidad Urbana Que sea sustentable Aquí en Juárez Que sea eficiente Que sea Compatible Con el medio ambiente Por esa razón Y ya mencionaba José María Que se tenía Definida Una ruta troncal Que es prácticamente El mismo eje Tenía tecnológico Paseo triunfo La república El 16 de septiembre Se volvieron a hacer Estudios Origen Destino Se hizo No solo Los hábitos De transporte Sino De la población De los estudiantes Sino también Se Revisó El funcionamiento Actual De todas las rutas De transporte Y se identificaron Los derroteros De cada una De las rutas Con GPS Para ver En dónde Están Pasando En dónde Hay palmes Por dónde Circulan Y sabemos Que como es Un sistema Radial Actualmente Pasan más Del 90% De las rutas Por el centro Histórico Saturando Congestionando Generando accidentes Entonces Necesitamos Un cambio De fondo No solo Es el corredor Troncal Tecnológico Ya mencionaba Licenciado Fernández Son Varios Corredores Troncales Varias Rutas Pretroncales Que se conectan A los corredores Troncales Así como Rutas alimentadoras Que permiten Movilizar A la Ciudadanía De sus Sitios De donde Habitan Hacia los Sitios de empleo Y generadores De servicios Y economía En la ciudad Entonces Se Se Revisó Toda esta Información Se actualizaron Todas las variables Todo el diagnóstico Y Pues se Validó Que Esta Sigue siendo La De las Más Importantes En la ciudad Ahora en complemento Con la ruta Troncal 1 Entonces Atendiendo Esa Principal demanda De traslados Polas Pues se Identificó Que Se tenía Que dar Servicio Desde el Aeropuerto Internacional De Ciudad Juárez Hasta La zona Poniente La zona Norponiente De Juárez Llegando allá Al par Vial Helio Magnesio A la Bifurcación Que se Hace La 16 De septiembre Hacia la Mariano Matamoros Con muchísimas Colonias Que hay por allá En esa Zona Norponiente De tal forma Que Toda la Reestructura Que estamos Planteando Para el Transporte Pues vaya De la Mano Y no Solo Se trabaje En esta Infraestructura Del Corredor Troncal Tecnológico Sino Se hagan Cambios De fondo Que además Están basados En la ley De transporte Que tenía Más de 20 Años Que no se Actualizaba Y que Había que Ponerla A tono Para poder Dar Este paso Tan importante Tan Trascendental Para nuestra Ciudad En donde Existieran Esquemas Convenios Con los Concesionarios Cumplimiento Del año Modelo De las Unidades En fin Que vaya Todo este Esfuerzo De la mano No solo En la Planeación No solo En el Proyecto Sino En Esquemas De negociación Con los Concesionarios Para lograr Este Cambio Que estamos Impulsando Desde el Gobierno Del Estado Que Se puedan Constituir Todos Los Concesionarios En una Nueva Empresa Con estos Esquemas Que ya Están En la Ley De Transporte Y que Esto Permita Generar Ambios Sustanciales En la Manera Como se Mueven Estas Rutas De Transporte En la Ciudad Esto Va A Permitir Sacar De Circulación Varios Autobuses Que Ya Están Soletos Eso En Automático Va A Generar Menor Contaminación Va A Permitir Optimizar Los Tiempos De Viaje Y Va A Generar También Mejores Condiciones De Seguridad Vial Para Los Usuarios De Entonces Es Un Planteamiento Global No Solo Esta Construcción Del Corredor Troncal Tecnológico Y La Moderniz Del Corredor Troncal Presidencia Tierra Nueva O BRT1 Sino Acciones Que Van Más Allá Con Esta Dicción De Atender De Fondo Problemáticas Muy Añejas Y Que Todo Esto Va Ligado No Solo Es Lo Técnico No Solo Es La Parte Financiera De Adquirir Autobuses Nuevos Sino Es Lograr También Reconfigurar El Sistema De Transporte En Nuestra Ciudad A ver Y En términos De Cobertura Empecemos Con Algunas Preguntas En términos De Cobertura A La Población Este Servicio Este Nuevo Servicio De Esta Nueva Infraestructura Que Prestará Un Servicio De Transporte Más Centralizado Más Coordinado Más Organizado Va A Ampliar La Cobertura De Usuarios Es Es decir Va Atender A Hacer Esto Implicará Bueno Posibilitará Que Se Inhiba El Uso Del Automóvil Para Ciertos Grupos De Población Ustedes Lo Tienen Proyectado Y Si No Es Así Entonces Se Va A Combinar Un Uso Del Automóvil Con Más Usuarios De Transporte Que Proyectado Ustedes Con Luis Yo También Quisiera Resaltar Lo Más Allá De Una Ruta Troncal O De Cambiar Camiones Viejos Por Nuevo Un Sistema Un Planteamiento De hecho Se Ha Llamado Así Un Sistema Integrado De Transporte Un Concepto Más Integral Que Frentes Están Trabajando O Se Han Trabajado Bueno En Este Año En El Mes De Febrero Marzo Fue Aprobado Una Nueva Ley De Transporte Urbano Para El Tenía Más De 20 Años De Vigencia La Obsolescencia En Muchos Aspectos ¿Verdad? Y Que Obviamente Privilegiaba Mucho El Concepto De Operación Lo Que Se Denomina Hombre Camión ¿Sí? No Se Privilegiaba Lo Que Ahora Estamos Buscando Que El Transportista Se Organice En Empresas Y Empiecen Operar Con Un Esquema Empresarial Con Todas Las Ventajas Que Eso Implica Para Ellos ¿Verdad? De Economías De Escala De Organización De 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 Operaciones Entonces Por un Lado Está Esa Parte Legal ¿Verdad? Que No Se Tenía Ese Instrumento ¿Verdad? Por Otro Lado Tenemos Ya Dos Rutas Troncales Definidas La Ruta Troncal Número Uno Que Ya Está En Funcionamiento ¿Verdad? Era Una Ruta Que Tenía Ya Siete Años Operando Y Estamos Haciendo Pues Estamos Modernizando La Infraestructura De Sus Estaciones Estamos Ampliando Y Creando Nuevas Estaciones En Muchos Casos Y Estamos Ampliando El Recorrido De La Ruta Troncal Uno Como Tal Parte De Presidencia Municipal Por Eje Juan Gabriel Bulevar Zarabosa Y Prácticamente Terminaba En Bulevar Independencia De Parte De Creación Lo Que Decía Luis Vamos A Llegar A Nuevos Usuarios Por ejemplo En el caso De la Ruta Troncal Uno Estamos Recorriendo Más Kilómetros Ampliando El Recorrido Total De La Ruta Sobre Boulevard Zarabosa Hasta Llegar A Puerto Tarento Estamos Creando Nueve Estaciones Más Que Son Totalmente Nuevas Entonces Tenemos Una Ruta Troncal Número Uno Que Se También Estamos Trabajando Con Los Transportistas Que Operan Esa Ruta Para Que Su Esquema De Organización De Operación Sea Más Eficiente Que Incluya La Compra De Una Nueva Flota Para Operar Esa Ruta Troncal Quisiera Resaltar Que La Ruta Troncal Uno Opera Con Una Flota 2017 Una Flota Prácticamente Nueva A Gran Natural Con Es La Única Flota A Nivel Nacional Más Agresivos En Cuanto A Buscar Mayor Eficiencia Y Mayor Confort Para El Usuario Estamos Buscando Que Esa Flota Se Modernice Que Sean Camiones 2020 2021 Estamos Modernizando También Su Esquema De De Recaudo Su Esquema De Prepago Con Tarjetas Y Un Sistema De Recaudo Nuevo También Es Un Sistema Pues Que Tiene Ya Cierta Obsolescencia Porque Tiene Más De Siete Años De Uso Continuo Es Un Trabajo Es Un Equipo Pues Que Estás Puesto A En La Intemperie 365 Días Del A A Condiciones Climatológicas Difíciles Y Por Otro Lado Pues Ustedes Saben Que Son Dispositivos Electrónicos Que Se Necesitan Actualizar Como Cualquier Computadora Tiene Una Obsolescencia Y Que Hay Que Cambiar Y Modernizar Ese Dispositivos Electrónicos Oye José María Aquí Perdona Que te Interrumpa Nos vamos A ir A corte Para Si quieres Ahorita Regresamos Para Retomar El Tema Así Bien Regresamos Si Ya Estamos Oye ¿Cuántos Kilómetros Van a Ser José María Ya En total Lo que Vamos A Tener De La Ruta Troncal 1 Actualmente Son 25 Kilómetros Y Va A Crecer Aproximadamente Son Como 32 Kilómetros En total Hacer El Recorrido 7 Kilómetros Más Está Interesante La Pregunta De Los Mil Millones Cuánto Tiempo Por Otro Dato Actualmente Tenemos 44 Estaciones En Funcionamiento Al Final Con Esta Ampliación Y La Construcción De Nuevas Estaciones En El Recorrido Actual Vamos A 62 De 44 A 62 Crecemos Vamos A Ofrecer Un Servicio Nuevo Le Llamamos Ruta Preso Que Es Que El Camión No Se Tenga Aquí Hay Ciertos Camiones Que Van Hacer Ese Recorrido Que No Se Van A Tener Que Parando En Cada Una De Estaciones Con Lo Que Se Implica De Tiempo Muerto Para Algunos Usuarios Por Darte Un Ejemplo Un Usuario Que Se Sube En Presidencia Que Va A Bolvar Zaragoza Que Finalmente Se Está Haciendo Una Red De Metrobús Es decir Bueno La ciudad No puede Ni siquiera Financiar Un metro En términos De Subterráneo Es Cinco Pero En Este Caso Está Haciendo Una Red Muy Interesante Así Es Pero En el caso De La Troncal Uno Estamos Trabajando En Un Proyecto Que Le denominamos Fase Cero Que Es Integrar Una Serie De Rutas Alimentadoras Y Auxiliares A La Troncal Uno También Administrada Por No Privada Pero Administrada Administrada Por Un Organismo Central Que Obviamente Haga Una Dispersión De Los Recursos De Rescaudo Ok Ya Vamos A Entrar Ahorita Diez Segundos Vamos A Preguntar Algo De Esto De Lo Que Estás Comentando Ya Estamos Por El Y Les Comentaba Que En el Caso De La Troncal Uno Implica Una Serie De Acciones Más Allá De La Obra Física A La Obra Pública Civil De Estaciones O Estaciones Nuevas Con Creación Estamos Haciendo Un Remy Ensenamiento De La Operación Ahorita Fuera De Aire Comentábamos Que Se Va Por Dato Un Ejemplo La Troncal Uno Actualmente Que Opera Sobre El Juan Gabriel Y Zaragoza Tiene Cinco Rutas Alternas Que Operan Sobre Es Hay Una Queja Muy Sentida De Los Usuarios De Oye Tengo Un Carrito Confinado Para Transporte Público Y Tienes Cinco Rutas Que Operan Actualmente Alternas Y Que Obviamente Crean Congestión Vial Y Otras Implicaciones Urbanas Negativas Bueno Las Vamos A Sacar Esas Cinco Rutas Ya Cinco Rutas En Un Momento Se Van A Convertir En Esas Alimentadoras Y En Esas Pretroncales ¿Verdad? También Le No Es Afectar Al Transportista Sino Al Contrario Integrarlo A Un Esquema Más Holístico Más Integrado ¿Verdad? Y Que Ellos Hagan Una Operación De Alimentación A La Troncal Y Viceversa A La Troncal A Esas Rutas Que Van A Servir Para Penetrar A Colonias O A Otras Partes De la Ciudad Sí Para Mí Es Muy Claro Y De hecho Que Los Sistemas De Transporte Que Tienen Que Ver Con Una Administración Centralizada Son Más Eficientes Independientemente Si sean Manejados Por Sector Público Sector Privado Y Experiencias En Todo El Mundo En Este Sentido De Grandes Ciudades Y Son Eficientes Porque Permiten Una Obviamente Son Economías De Escala Reducen Los Costos Pero También La Coordinación Es Más Eficiente ¿Sí? Por Dar Un Ejemplo En El caso De La Troncal 1 de Ciudad Juárez Muchas veces El Total De Pasajeros Que Mueve La Troncal 1 Es El Total De Pasajeros Que Mueve Todo El Sistema De Transporte De La Ciudad Del Paso Aproximadamente 45 mil Pasajeros Diarios Imagínense Nomás Ellos Tienen Subsidio Del 90% De Su Operación Nosotros Tenemos Cero Subsidio De Operación Toda La Operación Se Hace Con Recursos Propios De La Misma ¿Sí? Y cuando Se Paga La Flota Y cuando Se Paga El Combustible Eso Se Pagan Las Nóminas ¿Eso quiere decir Que no Hay Transferencia O No Hay Pago Especiales O Presupuesto Adicional? Nada Toda La Operación Se Hace Con Recursos Propios De La Misma Ruta ¿Ah? Y Es Operada Por Una Empresa Privada ¿Ah? Que Es Coordinada Por Un Fide Comiso Público De Gobierno Estado Entonces Eso Habla Un Poco De Eficencia Y Otro Dato Es Que Durante Los Tres Últimos Años De Acuerdo A Una Empuesta Que Realiza El Plan Estratégico De Ciudad Cual Es Una Encuesta Que Lama Indicadores Urbanos Que Empuesta La Ciudadanía Sobre Diferentes Indicadores El Sistema De Transporte De La Ruta Troncal 1 El ECOBUS Ha Salido Como En Segundo Y Tercer Lugar Esos Tres Últimos Años Como De Los Mejores Servicios Públicos De La Ciudad Eso No Quiere decir Que Estamos Es Un Servicio De Excelencia O Muy Bueno Como Quisiéramos Tenemos Muchas Áreas De Mejora Tenemos Muchas Áreas De Oportunidad Que Donde Queremos Trabajar Para Todavía Un Mejor Servicio Al Usuario Yo Perdón Si me Permiten Yo agregaría Que La diferencia En el Sistema De Transporte Del Paso Con Nada Más Con La Ruta Troncal 1 Es Que Aquí En Un Día Se Mueven 45.000 Personas A pesar Que Hay Otras Rutas Están Usando El Eje Juan Gabriel Por ejemplo Y En El Paso Todo Su Sistema Mueve 45.000 Personas Pero En Un Mes Entonces Si hay Una Diferencia Muy Marcada Ahí Se ve La Necesidad Realmente Que Tenemos De Transporte Para que No es Una Cosa Menor Ahora Un Poco Para que Nos Comenten Y Yo Sobre Todo Para que Se Informe A la Población Y Bueno A Este Movimiento Que Yo He Identificado Que Estaba Un Poco Más Promoviendo Esto De No A La Ruta Troncal 2 Estoy Entendiendo Que Se Ocupan Carriles Lo Cual Es Normal En Cualquier Proyecto Pero Ya No Se Va A Permitir La Rutera Normales Ahí Es 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 Estos Camiones De Rutas Que Están En Estos Momentos Por Lo Tanto Solo Se Va A Confinar Al Carril Especial Para 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 El Vibus Para Para El Proyecto La Ruta Troncal Y Lo Otro Es Dos Preguntas En Torno A Esto Es ¿Qué Va A Pasar Con Los Tráiler Los Tráiler Permitiendo La Movilidad El Tránsito En Esa Ruta Troncal Y ¿Qué Va A Pasar Con Las Vuelta A La Izquierda Que Además Se Entiende Que Siempre Son Complicadas Se Entiende Que Son A veces Obstáculos Para Un Tránsito Fluido Las Vueltas Que No Son A La Izquierda Sino Poder Tomar Las Diferentes Calles ¿Me Permites Te Contesto Luis En Cuanto Al Uso Actual Del Espacio Vial Por Los Autobuses Circulan Por La Derecha Y Como Mencioné Hace Un Momento Hay Muchos Empalmes De Todas Estas Rutas Que Funcionan Y Eso Hace Que En Realidad No Estén Usando El Carril De La Derecha Sino A veces Utilizan Un Carril Y Medio Sobre Todo En Horas Pico Esto Va A Haber Una Diferencia Notable Contra El Funcionamiento De La Troncel 2 Ya Que Va A Ir En El Eje De La Vialidad En A Un Lado Del del Camellón Central En Ambos Sentidos Con Respecto Al Al Resto De De Los Vehículos Que Circulan Por El Corredor Entonces Con Lo Que Estamos Pensando Con Los Concesionarios Está Condicionado El Hecho De Que Circulen Otras Rutas Por Ahí La Única Manera En La Que Se Va Permitir Que Que puedan Seguir Operando Es Con Adquisición De Camiones Nuevos Y Entrar A Este De Eficiencia De Optimización Y Eso Va A Permitir Que No Vaya Ningún Otro Autobús Compitiendo Con Los Abuses De La Troncal Eso Además De Que Al Existir Otro Esquema De Funcionamiento Como Las Pretroncales Que Vienen De Otras Avenidas Que No Necesariamente Tienen Un Carril Confinado Pero Son Autobuses Nuevos Con Las Características De Los Que Se Van Adquirir Y Van Eventualmente A Incorporarse Para Las Rutas Que Se Están Diseñando Que Ya Hemos Estado Viendo En Una Serie De Reuniones Con Todos Los Polonarios Y De Tal Forma Que Que Esto Le Genera Grandes Ventajas A Los Usuarios En Economía Porque Ya No Van Tener Que Hacer Tantos Transbordos Como Se Hace Actualmente Ya No Va Haber Tantos Autobuses Circulando En La Ciudad Se Va A Reducir La Flota Y Va A Ser Una Flota Renovada Entonces Todo Estos Son Condiciones Que Se Están Poniendo Para Que El Funcionamiento Comparado A Lo A Lo Que Tenemos O Sea Algo Que Perciba Ciudadanía Muy Bien Una Pregunta En Torno A Las Estaciones Porque Yo Lo Vi No Sé Si En El Periódico O En Páginas Oficiales En Internet Pero Es Cierto Que Hay Estaciones Subterráneas Si Se Trata De Dos Estaciones Subterráneas En El Centro Histórico Una Va Estar Del Norte De La 16 Septiembre Allí A La Altura De La Plaza De Armas Y La Otra Va Estar Hacia El Sur Para Poder Atender Los Dos Al Oriente Y Poniente De La Ciudad Y Son Las Únicas Que Tienen Estas Características Hay Varias Estaciones Más Que Se Diseñan En Función De La Sección De Cada Tramo De La Vialidad Y En Ese Sentido Son Diferencias En Ancho En Largo Prácticamente La Mayor Parte Son Son Largas Porque Lo Que Buscamos Es Que Exista Un Doble Empate Es decir Que La Estación Puede Alojar Dos Autobuses Al mismo Tiempo Y No Importa Si Uno De Ellos Es Articulado Que Digamos Es Un Doble Camión Camiones Y Son Los Que Van A Dar El Servicio Express Que Solamente Se Estaciones El Servicio Normal Va A Ser Con Autobuses Que Van A Permitir Mover A 80 Pasajeros El Camión Noruro O Articulado Permitirá Mover Al Doble De 360 Pasajeros Entonces Desde Ahí Van Apareciendo Una Serie De Diferencias Contra Lo Que Tenemos Contra Lo Que Estamos Acostumbrados A Ver Y Que Va Ser Un Atractivo Enorme Contra Las Condiciones De Movilidad Actuales Inclusive Para Parte De Otra Pregunta Que Hacías Luis De No Se Trata De Sumar Más Autobuses Y Más Parque Vehicular A La Ciudad Sino De Hacerlo De Una Manera Más Inteligente Lo Que Este Medio De Transporte Con Estos Servicios Como El Express Sea Algo Que Permita A La Gente Que Siempre Se Ha Movido En Un Vehículo Particular Pues Pueda Voltear A Ver Estas Ventajas De Un Sistema Que Va A Ser La Mitad Del Tiempo En Recorrer El Corredor Completo Perfecto Yo creo que Vamos a ir Adelante José No 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 Tiene Un Elemento De Intermodalidad Muy Importante Estamos Tratando De Que Como bien Dices Tú De Que La Gente Que Usa Usamos El Vehículo Particular Volteemos A Ver Al Transporte Público Por dar un Ejemplo Un Usuario Que Va Al Aeropuerto Pues Ahorita No Tiene Otra Alternativa Nomás Que Lo Llevan O Se Va En Un Uber O Un Taxi El Transporte Público No Es Opción Para Irse A La Terminal Aeropuerto Aria O A Central Camionera O A Otras Puntos De Accesibilidad De La Ciudad Y De Esta Manera Pues Imagínate Tú Estubes En Un Camión De Estos Y Sabes Que En 10 15 Minutos Va De Estar Seguro En Tiempo Y Forma En El Aeropuerto Incluso Más Rápido Que Si Tú Fueras En El Mismo Automóvil De hecho 13 Kilómetros Que Es El Promedio De La Ciudad Actual De Un Transporte Convencional Urbano Prácticamente El Doble Bueno Me dicen Que nos vamos A corte Y Ahorita Regresamos Perfecto Muy bien Listo Ya Estamos Oye Son Interesantes Pero Cuánto Tiempo Va a Llevar Esto Más O Menos De Construcción De Construcción Pues Ya Se Arrancaron La Semana Pasada Arrancamos Con Tres Tramos El Corredor Troncal Tecnológico Se divide En Nueve Tramos Y Más O Menos Cada Uno Trae Dos Cifracción De Kilómetros Para Poder Repartirlo Con Las Constructores Con Las Constructoras Que Buscando Buscant La Obra Se Pueda Desarrollar En Un Tiempo Ideal Y Que Se Atienda Con La Calidad Necesaria Y También Buscant Que Minimicemos Los Impactos Durante La Obra Que Tradicionalmente Siempre Se Dan En Cualquier Obra Pública Entonces Esa es La Intención Por Tanto Estos Cinco Ya Están Con Un Responsable En La Construcción Y Falta Licitar Otros Cuatro Tramos Que Se Harán En Las Pro Semanas Pudiera Ser Que En Dos Semanas Ya Licitáramos Dos Más Y Las Estaciones Subterráneas Y Todos Estos Otros Complementos Como Las Terminales Los Patios De Encierro Son Parte De Licitaciones Que Se Van Sumando A Esta Gran Obra Para Juárez Oiga Cuántas Obras Trae Ahorita En Toda La Ciudad Porque Me Imagino Que Por Todos Lados Ahorita Hay ¿No? Bueno Ahorita Me Contesta Porque Vamos A 15 Segundos Para Entrar Si De Manuel Abriendo Y Volvemos A Preguntarlo El Tiempo Sí Es Importante Comentar Lo De Las Haciendo Municipio Y Gran Confusión Bueno Negocios Continuamos Con la Entrevista Al Arquitecto Salvador Barragán Y José María Fernández Precisamente Hablando De La Ruta Troncal 2 ¿No? Decía Sí Bueno Una Pregunta Que Es Importante Dentro De Esto Es ¿Cuánto Tiempo Va A durar Estamos Hablando En el Receso ¿Cuánto Tiempo Va A durar La Obra ¿Cuándo Se Espera Que Este Funcionando Esta La Ruta Troncal 2 Bueno Como Obra Estamos Hablando De Alrededor De 10 Meses Sin embargo Hemos Estado Mencionando Que Hay Otros Componentes Muy Importantes Para Que Esto Funcione Como La Estación Del Sistema Recaudo Que Son Los Torniquetes Los Módulos De Acceso En Las Estaciones El Sistema One Five Para Ver Con Los GPS Donde Están Los Autobuses Y Que Respeten El Recorrido En fin Hay Otros Conces Como La Propia Adicción De Los Autobuses Que Ya Se Tiene Que Empezar A Dar Y La Conformación De Las Empresas Para Cada Una De La Ruta Sean Troncales O Pretroncales O Alimentadoras Y Esta Redistribución Pues De Las Concesiones Para Que Pasen De Operar Como Hombre Camión A Un Esquema Empresarial Con Toda La Claridad Transparencia Y Distribución De Recursos A Los Accionistas Por Eso Es Que Es Un Proyecto Complejo Que Va De La Mano De Varias Áreas De Gobierno Del Estado Y Que Pues Trabajamos En Coordinación Constante Con Las Áreas De Gobierno Federal Y Del Gobierno Municipal Entonces Pues Se Espera Que Para Fines De De Esta Administración Este El Sistema Como Tal Operando Bueno Quiero También Resaltar Que A Un lado Lo que Fomenta El Artículo Barragán En cuanto A los Tiempos De Obra Hay Una Inquietud Muy Sentida Por parte De La Ciudadanía Sobre Ese Tema De Que Obviamente Al haber Obra Pública En Las Calles Que Se Crea Cierto Congestionamiento Vial Y Algunas Molescias Ahí Bueno Lo Que Se Ha Tratado De Hacer Es Tratar De Minimizar El Impacto De La Obra En Proceso Y Darle Cierta Compatibilidad Con Operación Urbana Normal ¿Verdad? Es decir Se Están Licitando Se Licitaron La Obra Por Tramos Para Que Obviamente Esto Sea Más Ágil Se Está Termina Un Tramo Se Empiece Otro Tramo Por Un Lado Y Por Otro También Se Está Haciendo Innovaciones En Contra La Pública Por Ejemplo De Trabajar De Día Y De Noche Para Obviamente Agilizar Los Trabajos Y Algunas Partes De Obra Que Sean Complicadas Donde Se Requiere Mayor Restricción Vial Pues Se Haga De Noche Para Tratar De Causar El Impacto Mínimo A La Ciudad Actualmente Las Obras Que Están Llevándose A Cabo La Trocal Número Dos Sobre El Eje Tecnológico Sobre La Realidad Tecnológico Pues También Se Están Empatando Con Algunas Otras Obras Que Está Haciendo El Gobierno Municipal De El Mejoramiento De Algunas Intersecciones De Algunos Criteros Entonces Pues Eso Ha Hecho Que Hay Una Mayor Confusión En cuanto A la Movilidad Pero Bueno Le Pedimos A La Ciudadanía Paciencia ¿Verdad? Esto Es Por El Bien De La Ciudad Y Esperar Ver Los Resultados En El Mediano Y En El Largo Plazo De La Implementación De Esta Obra También El Gobierno del Estado Trae Otros Frentes De Obra Pública Como Son Pasos A Desnivel Sobre La Avenida Las Industrias Sobre La Avenida Juan Pablo II Y Arizona Juan Pablo II De Arizona En fin Una serie de obras Que se trae Adicional Pues Que si En Su Momento Crea Molestia ¿Verdad? Todos Los Que Usamos Por Ahí ¿Verdad? Pero Si Le Pedimos Mucha Compensión Porque Al Final De Cuenta Va A Ser Para Beneficio De Todo ¿Verdad? Y Si Ahorita Tenemos Cierta Reducción Y Molestia En Un futuro Vamos A Una Circulación Más Fluida Para Todo Claro En Este Caso Emanuel Si Me 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 Es Importante Y Yo Pocas Veces Vamos A Decir Tomo Una Posición Así Tan Clara Pero Es Importante Que Se Entienda Que Una Obra De Este Tipo Que De La Dimensión Del Costo Financiero Son Obras Que Desde Hace Mucho Tiempo Necesita Juárez No Solo Y En Este Caso Un Proyecto Como Este Está Probado Que Todos Los Proyectos Que Tienen Que Ver Con Gran Infraestructuras De Transporte Colectivo Urbano Mejoran Mejoran La Movilidad Mejoran El Bienestar De La población Y Sobre Todo También Aquellos Proyectos Que Lo Hacen Con Principios De Sustentabilidad Y Que Inhiben El Uso Del Automóvil Es Es decir Entre Tema Incluso Hay ciudades Que Encarecen El Uso Del Automóvil Lo Hacen Carísimo De Tal Forma Que Se Lleva A Que Se Utilice El Transporte Público Que Tiene Que Ser De Caridad Tiene Que Seguro Tiene Que Eficiente Bueno Tiene Muchas Características Pero En Este Caso Lo Importante Es Que Ya Se Está Iniciando Una Obra De Este Tipo Obvio La Ciudad No Tiene Las Características Necesariamente Óptimas De Otras Ciudades Insisto Tiene Déficits Pero También Su Crecimiento Su Expansión Horizontal Nos Impide Hacer Muchas Cosas Porque Es Más Costoso Pero Bueno Que Bueno Que Se Está Haciendo Algo Así Y Yo Si Estoy De Acuerdo Obras De Este Tipo Hacen Falta En La Ciudad Y Bastante Más Todavía No Solo Quisiera Resaltar Ahí Luis En El Sintido De Que Este Proyecto Tiene Un Componente Ambiental Muy Importante De De Manera Directa Va A Impactar En El Número De Vehículos Que Van A De Circular Pero Por Otro Lado También En Cuanto A Que La Combustión Del Transporte De Los Vehículos De Los Buses Que Circulen Sobre Los De Troncales Son Una natural Como Parte De Los Estándares De Operación No Hacer Llamas A Diesel O Otro Tipo De Combustión ¿Por qué Hagan Natural Comprimido Inclusive Ajustar Algunos Buses Eléctricos Porque Tenemos Que Dar Un Salto Cualitativo En Términos Ambientales ¿Verdad? Tenemos Que Dejar De Consumir Sistemas De Combustión Fósiles Buscar Sistemas Alternativos Que Se Hagan Más Sustentable En Largo Plazo A El Medio Ambiente ¿Verdad? Yo no sé Si la Opción Del Transporte De Hidrógeno Es Muy Cara Todavía Mira En Los Sistemas De Transporte A Nivel Mundial Ahorita El Uso De Hidrógeno Es Como El Boom La Novedad Pero Realmente Es Algo Muy Híbrido Que No Está Muy Bien Comprobado No Existe La Infraestructura Todavía En Muchas Ciudades Para El Suministro De Este Tipo De Combustibles Estamos Hablando De Ciudades En Algunas Ciudades En Europa Japón O Asia Obviamente Tiene Las Condiciones Económicas Para Empezar A Hacer Este Tipo De Experimentos Pero De Que Es Eficiente Es Eficiente Ahora Actualmente Nosotros Creo Que Estamos Ya En Condiciones De Buscar Real Sarto Qualitativo Del Uso De Energías Como El Natural Comprimido Que Ya Está Comprobado Y Que Ya Se Hace De Manera Masiva Incluyendo El Tiro A Sistemas Como El Sistema Eléctrico ¿Verdad? Antes Los Sistemas De Energía Eléctricos Pues Eran Todavía Muy Deficientes ¿Verdad? Por Una serie De Cuestiones Técnicas De Su Batería De La Capacidad De Autosuficiencia En Fin Pero Ya También Eso Se Ha Avanzado Mucho ¿Verdad? Entonces Si Queremos También Implementar De Manera Híbrida Que Algunas De Las Unidades Ya Vayan Ajustándole A Sistemas Eléctricos ¿Verdad? Igual Esperemos En Un Futuro El Sistema Este Hidrógeno Este Ya Más Masificado Y Más De Su Tecnología Más Comprobada La Renovación De Las Cuotas En Futuro Sean De Este Combustible O De Otros Sustentables Que Vaya A Haber ¿Verdad? Muy Bien Creo Que Esa Es Lo Aquí La Idea Es Apuntar Hacia Sistemas De Energía Sustentable Y Que No Contaminen Y Crear Obviamente Un Transporte Que Todavía No Tenemos Aunque Digamos Que Tenemos Realmente Si no Es Eficiente Prácticamente No Existe ¿No? Así Es Y Como Dicimos La Vez Pasada Está Hasta Estigmatizado Es decir Que Hay Hay que Hacérselo Atractivo El Nuevo Sistema De Transporte Para Que Deje Su Vehículo Dejemos Nuestro Vehículo Y nos Subamos Al Sistema De Transporte Público Nuevo Mira Por dar Un dato La Universidad Autónoma Ciudad Fuárez Está Trabajando Un Proyecto De Ciclovías Alrededor De Sus Campos Ustedes Que Son Académicos Ya han Escuchado Sobre El Tema Manuel Ya Compró La Bici No Ya Me La Robaron De Verdad La Idea Es Que Estas Rutas Troncales Se Puedan Enlazar A Estos Que Hay Accesibilidad Pues A Estas Ciclovías Para Que El Usuario Pueda Salir De Su Casa En Su Bicicleta Subirse A Una Ruta Troncal Bajarse A Una Ciclovía Paralela O Cercana Y Se Llega A Su Destino ¿Verdad? O sea Este Es El Impacto Que Queremos Hacer Entre Los Eso Implica Que Va Haber También Condiciones De Acceso Al Autobús Distintas De Las Actuales O sea Se Va Poder Subir Una Bicicleta Por ejemplo Sí Así Es Es Un Sistema De Operación Totalmente Nuevo Otro Dato Por ejemplo Ahorita Algo Que Hace Muy Eficiente La Operación De Un Camión Por decir La Avenida Tecnológico Que Todos Lo vivimos El Camión Se Para A Accesar Usuarios Al Lado Derecho La Gente Sube Paga Si no Trae Cambio El Choper Le Tiene Que Dar Cambios Y Son 4 5 6 Usuarios Imagínense Todo El Tiempo De Muerto En Esa Operación En Este Nuevo Esquema El Usuario Sube A Una Plataforma A Una Que Automáticamente Le Permite El Acceso A Estación Cuando Llega El Camión Al Pagadero Se Empata El Camión Con La Rampa Del Mismo Y La Gente Sube Y Baja De Manera Fluida 20 30 Personas Lo Hacen En Segundos Imagínense Esa Operación Tener Que Hacerla A Un Lado De La Banqueta Y Dándole Cambio El Chofer Al Usuario Y Y Los Autobuses Y Todo El Sistema De Acceso Y De Tanto Para Bajar También Está Considerando A Las Personas De Movilidad Reducida También Todas Las Estaciones Tienen Espacios Para Personas Con Capacidades Diferentes O Reducidas Y Tiene De hecho Es Parte Del Así Que Del Eye Out De Las Estaciones ¿Verdad? Obviamente Todas Las Adecuadas Para Una Persona Con Capacidades Diferentes Yo sé Que casi Estamos Por Tener Pero En Esto Que Estamos Hablando En La Ciudad De México Hay Incluso Camiones Especiales Para Mujeres Yo sé Que En El Cortísimo Plazo Pues No Sé Si Pero En Un Mediano Plazo También Puede Estarse Pensando Claro Mira Aquí Podemos Pensar En Varias Alternativas De Buses Para Usuarios Muy Específicos Para Mercados Muy Específicos ¿Verdad? Uno Es Por Ejemplo Le comentaba Fuera De Aire La Ruta Express Que Si Alguien Toma Un Camión Por Es decir La Presidencia O La Zona Centro Y Va Al Sudoriente De La Ciudad No Tenga Que Ir Separando Ese Camión En Cada Una De Estaciones Sino Solamente Separe En Estaciones Donde Tenga Alta Los buses Rosas ¿Verdad? Son Para Mujeres Que A lo mejor En Horas Pico Podemos Accesarlas Para Que Ellas Lleguen De Manera Más Rápido Seguras A sus Destinos ¿Verdad? Otro Es Los Que Son Los Camiones En Horas Pico ¿Verdad? Que Probablemente Tienen Condiciones Diferentes Que En Las Hora Valle ¿Verdad? Entonces Si Estamos Pensando En Dar Un Servicio Más Especializado Para Diferentes Sectores Que Haga Más Atractivo El Buso Del Transporte Público Para El Más Integral Para Todos Bueno Este Nos Dicen Que Ya Estamos Por Concluir No sé Si Quieren Algo De Comentarnos Queda Un Minuto Y De manera Breve También Comentarles Que Hemos Estado Socializando El Proyecto Hay Muchos De Interés Aquí Locales Que Han Estado Manejando Hace Una Semana Presentamos A Ciudadanos Vigilantes El Viernes De La Semana Pasada A La Asociación De Ingenieros Y Arquitectos Esta Semana Tenemos Programado Presentarles Las Características Del Puesto Y Despejar Todas Las Dudas Que Tienen A Las Asociaciones Que Son Los Corredores Comerciales A Lo Largo De La Tecnológico Y La Paseo Triunfo De La República Ya Estamos Estado Con Ellos Hace Tiempo Pero Vamos A Continuar En Esta Dinámica Con La Canaco Con La Universidad Autónoma De Ciudad Juárez La Universidad Tecnológica Con La COPEC Con Otro Grupo Que Se llama Líderes Por Juárez Con Juárez Limpio En fin Hay Una Gran Necesidad De Conocer Más Detalles Del Proyecto Y Siempre Hemos Estado Abiertos A Proyectos Ahorita Ya Estamos En La Etapa De Obras Pero Seguir Surgiendo Dudas Estamos A La Orden Para Poder Trabajar Con La Comunidad Muchas Gracias De verdad Les Agradecemos Infinitamente Y Aquí El Espacio Está Abierto Para Cuando Deseen Ocuparlo No Nos resta Más Que Despedirnos Y Nos Escuchamos La Semana Que Entra Mañana Alejandro Va Estar Aquí Solo Negocios Gracias Agradecemos Su Atención Nos Escuchamos De Lunes A Viernes De 4 A 5 PM A Través De Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo Electrónico Correo Arroba Solonegocios Punto MX Página De Internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios MX Twitter Arroba Solonegocios Y Recuerde No es Nada Personal Son Solonegocios www.ietnam 느낌이 caveback inside arz onto Lord Poe If May Pi Vai soon knew ego As прив desperate notifications